Elados Tío Andino Conservas Puglisi Ripsa, Red de Pagos Presentan el programa número uno del básquet por televisión Tiempo de básquet Con la conducción de Chiche Furman Tiempo del programa del básquet de la ciudad Por televisión, tiempo de básquet Donde si no, Liga Nacional Informa especial La verdadera historia De las elecciones del AMB la semana próxima Pero vamos a comenzar con el día Júnior Kimberley, muy buena campaña Le ganó A Racing de la Barriga 93-83 Maezo Sigismonti Mansilla Variantes y buen juego El triunfo de Kimberley, el dragón El bicho verde Histórico, en tiempo de básquet, donde si no El bicho de Kimberley, el dragón 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 El cilindro de Kimberley, el dragón masculino y femenino del Club Atlético Kimberley. Contamos con un gran equipo de profesionales que transmiten los valores del club a través de la enseñanza y el deporte. Cuna de grandes jugadores y entrenadores nacionales. Tu carnet de socio del Club Kimberley es tarjeta de beneficios. Avenida Independencia 3030 Club Atlético Kimberley ¿No te pasa que cuando alguien te pregunta algo en la calle? Chicos, les hago una preguntita. ¿Te bloqueas? ¿Saben si hay un Ripsa por acá? Sí, acá no más. Y acá a la vuelta tenés otro. Ripsa, red de pagos. La manera más fácil de resolver todos tus trámites. Porque está acá no más. Nosomi Sushi Unwok. Rico, sano, diferente, original, elaborado en el momento. Disfrute del sabor de nuestras exquisitas variedades. Sushi para llevar. Delivery 471-1880 Avenida Constitución 4079 Nosomi Sushi Unwok El placer del sushi en la ciudad. Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida Dos elefantes Se balanceaban Sobre un soporte De todo para el plasma Como veían Que resistía Fueron a llamar A otro elefante Tres elefantes Se balanceaban Sobre un soporte De todo para el plasma Todo para el plasma Soportes fuertes En serio Club Atlético Unión Básquet Fútbol Taekwondo Karate Aeróbica Gimnasia Para trasplantados Patín artístico Música Clases de tango Y danza contemporánea Acciones sociales Solidarias Próximamente Nuevas obras Suscribite como socio Y beneficiate con las actividades Del club Club Atlético Unión 9 de julio 3749 Unión Club Familia Tiempo de hora De Peñarol Un Peñarol Que en Liga Nacional Está jugando esta noche Ante obras Y un Peñarol Que luego de la gira De visitantes De dos triunfos Importantísimos Inclusive Ganar a Atenas Rival directo Saliendo de esa situación Incómoda Enfrentaba a Boca Y gran juego Del Mirallitas 82 A 63 Defendiendo Pasándose la pelota Tal vez tenga que Ver los tiempos De Balignotti En cancha Al igual que Baulet Que necesitan Más minutos En cancha Esto pasa por Su tenorle Gutiérrez Pero fue Un muy buen juego De Peñarol Donde Buena tarea De los extranjeros Y reitero Con Los chicos De base Y con una Actuación Más que destacada De Tomás Monacci Unas De las figuras Del encuentro Un Peñarol Que están todos Ahí ajustados En la tabla Donde está Realmente El interés Por el campeonato Porque va a salir Campeón San Lorenzo Pero hay que ver Quién juega El primeros Por la permanencia En Atenas Están todos Peleados Entre ellos Me hace Acordar Al Quilmes De De Raca Pérez Uranga Diebol Argentino De Junín No tiene presión Tiene presión En la cancha En sí Pero Estaba para no jugar La categoría Luego también Están El Quilmes Bahía Que se metió En este pelotón Peñarol Y también No hay que descartar Lo hispano Pero ganó Peñarol El triunfazo Y vamos a escuchar A Baulet Y Tittorelli En tiempo de banque ¿Dónde? Un triunfazo La verdad que Teníamos que aprovechar El buen momento Que habíamos pasado En la gira Y era un partido Muy importante Para nosotros Y más como lo ganamos Por la diferencia Muy contentos Tenemos que ir Partido a partido Tratar de dar el máximo Cada partido Y ahora apuntar Al próximo Digamos No tratar de ir más Allá del próximo partido Prepararnos para el próximo partido Y bueno Al final de la temporada Se verá para qué Para qué estamos Venimos jugando diferente Venimos de una linda gira Que metimos dos partidos De visitantes Importantísimos para nosotros Pero sí ganando Ganando otra vez Con nuestra gente Que era algo que Por ahí Nos faltó El último partido Que fue acá Digamos contra argentinos Perdimos Y quedó un sabor amargo Hoy jugamos bien Se defendió muy bien Que eso es algo Importantísimo Se atacó también Así que nada Contento Más allá de que Estuvimos en una situación Complicada Nosotros siempre miramos Y teníamos que ir A ganar cada partido No teníamos que ver Y sacar cuenta Si el de abajo Ganaba un partido O no Siempre estuvimos ahí En ir y subar Y seguir para adelante Y tratar de salir De la posición Hoy en día Estamos en otra posición La posición que queríamos Nosotros Podimos revertir rápido De la situación Tenemos que seguir Por este camino Mirar Ahora viene el próximo Partido contra obra Es otra final Para nosotros Tenemos que tratar De meterlo Como sea Para seguir sumando Un escaboncito más Club Atlético Peñarol Somos el club Que más títulos Le dio a la ciudad Hacete socio Vamos por más Club Atlético Peñarol Santiago del Estero Y Garay Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura En conservas De pescados Y mariscos Puglisi Centro comercial Puerto Mar del Plata En todo para el Plasma Encontrás la mayor variedad En soportes para LCD y LED Muebles y mesas para TV Con los mejores precios del mercado Contamos con la mejor orientación Y asesoramiento Nuestros 10 años En Mar del Plata Y la jerarquizada cartera de clientes En la ciudad Y la zona atlántica Avalan nuestra trayectoria Amplia gama de artículos De decoración y diseño Para ambientar tu casa y oficina Y objetos divertidos Y con mucha onda y color En todo para el Plasma Decoraciones Todo para el Plasma La mayor variedad Y el mejor precio Si no lo tenemos No existe San Martín 3255 San Martín 3185 Y La Rioja 1769 Todo para el Plasma Soluciones para tu hogar Todo para el Plasma Pioneros en la ciudad Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472 3600 Y 479 69 51 Tío Andino Helado Todo el año ¿No te pasa que Cuando alguien te pregunta algo En la calle Chicos Chicos Les hago una preguntita ¿Te bloqueas? ¿Saben si hay un Ripsa por acá? Sí Acá no más Y acá a la vuelta Tenés otro Ripsa Red de pagos La manera más fácil De resolver todos tus trámites Porque Está acá no más La indumentaria oficial De Peñarol Conseguila en Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Mundo Deporte Tiempo de ver de Quilmes Y Un Quilmes Que le gana Horas 84-82 Partido parejo Donde Jackson Que no está cómodo En su casa Pero que En la cancha Fue la figura Del cervecero Con un Quilmes Que ¿Para qué se apuran Sobre el final Del encuentro Fraser El chico Fernández Que fue Bueno Fernández Está siendo más regular Del Quilmes Pero son las cosas Que tienen que mejorar El plantel dirigido Por Javier Biancelli Importante triunfo Del Quilmes Un Quilmes Que ahora Tiene cuatro encuentros En calidad de visitante Ante 15 olímpicos Instituto de Atenas Un Quilmes Que de esta gira Tenía que traerse Algún triunfo En esta zona Realmente Que está Para ver Quién Quién zafa Y quién juega La permanencia Pero ganó Quilmes Triunfazo Del cervecero Y vamos a escuchar A A un Emocionado Javier Biancelli Que al igual que El dirigente Marcelo Jiménez Que también se emocionó Finalizado el encuentro Jiménez En el próximo bloque También habla Y el Vaso Fernández Escuchamos A los protagonistas Luego del triunfo De Quilmes En tiempo de básquet ¿Dónde sino? Que es una victoria Muy importante Veníamos Perdiendo partidos Como se nos escapa En el final Y el local Que nos venía pasando A principio de temporada Lo habíamos mejorado un poco Y nos volvió a pasar A lo último ¿No se puede dar ventaja En momentos claves De torneo? No, no podemos dar ventaja En ningún partido Más con la situación Que estamos teniendo Acá Abajo de la tabla Los otros equipos Están abajo Nosotros también Están ganando Así que eso es muy importante Cualquier victoria Que podamos tener ¿Mantenen la categoría? Mantenemos la categoría Porque Pues vamos Estamos Vamos Tenemos partidos Todavía Dependemos nosotros mismos Y Tenemos partidos local De Nos Estamos entrenando Nos sentimos bien Y nada Yo creo que Que esas cosas Van a favor Y Quilmes Bueno Siempre Como el año pasado También estuvo medio abajo Yo creo que Que hay experiencia En estos partidos Sí ¿Ganó Quilmes? Le vemos tiempo de básquet ¿Dónde? Si no De alegría Y Y un poco también De De impotencia Porque Porque bueno Uno trabaja siempre Para ganar Y Y ahí Si bien Cuando entras a la cancha Pasa lo que tiene que pasar A veces uno considera Algunos resultados injustos O algunas situaciones injustas Entonces Nada Se va acumulando cosas ¿Hoy Siqui no es perdida En injusto? Porque hubo Tal vez Viste Esas pelotas Como decís Pedro ¿Qué hacen? Hay que estar en la cancha Hoy Víctor Jugó un partidazo Me parece Jugó un gran partido Y Lo que le pasó Es producto De su inmadurez Y de Y de la Y de la falta De 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 progreso En trabajo Que tuvo De crudo Tuvo que saltar A base titular De la Liga Nacional Aparte que Es uno de los jugadores Que más está destacando Durante el torneo Sí Uno de los más regulares Me parece Pero no es fácil Jugar en la situación En la que estamos Y Y Y en la situación En la que está el equipo ¿No? Y él sale el responsable Muchas veces ¿Pero qué te pueden exigir Javier? Esta temporada No, no Es que yo trabajo Para ganar Y para sacar Lo mejor De cada uno De los jugadores Y para tener variantes Y si a veces No salen Es responsabilidad mía Entonces Quiero Quiero siempre Cargar con esa Con esa responsabilidad Siempre le digo Siempre le digo a los jugadores Que traten de De hacer El mayor caso posible Para que la culpa Sea siempre mía A veces sale A veces no sale El verdadero hincha De Quilmes Entiende y sabe Por todo lo que pasamos Me parece que El campeonato Que está jugando Marcelo Jiménez Con Toledo Con Germán Y apoyándolo Con el club Está más que ganado El campeonato De ellos Era sañar Y no gastar Más de lo que se tenía Y la verdad Que se tuvo 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 Hoy económicamente Marcelo Lleva Lleva el club Bárbaro Tenemos cuatro Partidos visitantes Uno directo Uno directo La verdad Nosotros estamos En una situación Obviamente Que no queremos estar Que nadie quiere estar Pero que hoy por hoy Por los resultados Que nosotros No pudimos conseguir Está la posibilidad Que juguemos Playout De permanencia Nosotros Ni yo te voy a decir Que nos vamos a salvar No Yo te cuento la realidad Y el equipo lo sabe Y hay que tener La cabeza Muy fría El corazón Muy caliente Para que si ese momento Llega Estar preparado De la mejor manera Entonces Está bien Que la gente Exija Pero el insulto Hoy no sirve Si me decís Que en enero Perdíamos todos los partidos Y el equipo No se llama No Hoy tenemos que estar Más juntos Que nunca Porque está la posibilidad De jugar Playout Y tenemos que estar Lo mejor posible Nada más Nada más La verdad que Nada Agradecerte A los Quilmes Iríamos al tiempo de básquet ¿Dónde si no? Divertite Aprendiendo a jugar al básquet En la escuelita Del Club Atlético Quilmes Nuestros objetivos son Desarrollarte como jugador Y principalmente Como persona En verano Tenemos nuestro propio campus Con tu cuota de socio al día Tenés en forma gratuita El servicio de gimnasio Contamos con actividades sociales Además de las deportivas Quilmes Más que un club Avenida Luro 3.868 Nosomi Sushi Unwok Rico Sano Diferente Original Elaborado En el momento Disfrute del sabor De nuestras exquisitas variedades Sushi Para llevar Delivery 471-1880 Avenida Constitución 4079 Nosomi Sushi Unwok El placer del sushi En la ciudad Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Helado Todo el año Deporterapia Kinesiología Rehabilitación Medicina física Y actividades terapéuticas Deporterapia Tucumán 3.369 Bolívar Esquina 20 de septiembre Deporterapia De Pavián Plaza Palacios Rincón Un chico Tapas para Empanadas Y Pascualina Criollas Y De Hojaldre Venta por Mayor y Menor Rincón Chico El sabor De la masa Pedidos Al 477-55-80 Lo único Chico Es el precio Librería Keops Los mejores precios En artículos escolares En efectivo Y con tarjetas De débito 20% De descuento Keops Soluciones escolares Librería Keops Independencia Esquina Avellaneda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asador ¿Qué pasó? Tenedor libre De carnes Asado Vacío Lechón Chorizo Porcilla Empanadas Papas fritas Ensaladas Y postre Martes Miércoles Jueves Y domingos Con postre Incluido Comen dos Paga uno Viernes Y sábado Cena Baile Y show Ambiente Familiar Champañá Y Santa Cruz Reservas Al 478-65-15 Asador ¿Qué pasó? El asador De la ciudad Disquería Bass Todo el rock Pop Reggae Blues Jazz Heavy Metal La música de los 80 y 90 CDs Vinilos Nacionales e importados Realizas descatalogados DVDs Lo vas a encontrar En Entre Ríos 1877 Disquería Bass Y los que nos suben por Twitter El miércoles pasado Ya veían que Yo estaba informando Que algunas cosas cambiaban En las elecciones de la AMB Estaba todo cocinado Que ya estaba Cambiaron las cosas Hubo clubes que cambiaron los votos Llámense Esmata El IAE Otamendi Círculo Quilmes que no votó Y teléfonos tampoco Tres votos Iba a 6 a 3 La votación para Rice Es más Ni Daso Decía que Podía ganar la elección Pero terminó Jorge Daso Siendo el nuevo presidente Del AMB La semana próxima La verdadera historia Quilmes no votó Porque no No pagó la deuda Al igual que teléfonos Habla de esto El dirigente de Quilmes Marcelo Jiménez Otros clubes Cómo pagaron la deuda Y no es que los clubes grandes Votaron a A Rice Y los chicos A Daso Porque el Kimberley Es un histórico Un grande también Y votó a Daso Pero hay cosas Que no están claras P.H. jugaba para Rice Y terminó jugando Para Daso Me pregunto Víctor Lacerenza Ahora con Daso Nuevamente Nuevamente no Como nuevo presidente Va a continuar Con un poder Que no tiene por qué Tener en el AMB Pero bueno Mejor no hablar De ciertas cosas La semana próxima La verdadera historia Ahora vamos a escuchar A Marcelo Jiménez Que presentó su renuncia En la comisión directiva De Quilmes Porque Quilmes No pudo votar A Gustavo Rice Habla de todo esto Habla de De cómo fue la elección En sí En el AMB Habla de Javier Bianchelli Habla de Jackson De la situación De Quilmes Aprender atención A estas declaraciones Nos vemos con esto Nos encontramos La semana próxima Con más Tiempo de básquet ¿Dónde si no? Chau Gracias por dejarlo Entrar en sus hogares Y gracias por elegirnos En principio Este tema de la renuncia Está un poquito Distorsionado No fue así Fue un comentario Que yo hice Que bueno Que había hablado Con el presidente Que si no votábamos A Gustavo Rice Yo dejaba el cargo Bueno Ahí hubo un montón De cosas Que han pasado En el mes Básicamente El club Es el que Más perjudicado Salió de esto Lamentablemente No sé Todavía Exactamente El motivo Pero bueno Eso es lo que Quiero tratar De que mañana Se aclare En comisión directiva De quién fue el error Y bueno Y si fue O sea Por culpa No sé si Por culpa De alguien Pero sí Por omitir algo Bueno Que se haga cargo Quien se tenga que hacer cargo Yo la versión La versión que tengo Es que se había Se pidió A ver si Se podía Votar Si había que llevar Los cheques En ese momento Le dijeron Que no hacía falta Que llevarlo Al otro día Era suficiente Y bueno Y en la elección Ahí cuando se llamó A votación Se votó también Si se podía votar Debiendo Y se dijo Que no Hubo cambios De último momento Yo creo que Todo esto es política Hay mucha política Por atrás Hay La verdad que Son cosas que a mí No me gustan La verdad que Yo estoy muy enojado Con todo esto El voto era para Gustavo Arraiz Y nosotros pedimos Que fuese para Gustavo Arraiz Este Y era lo lógico Me parece que Es más que lógico Que una persona Que estuvo 10 años En el basque menor Y que bueno Y que con referencia Siempre a Quilmeña Bueno Obviamente que el voto Tenía que ser para él Yo le había prometido A Gustavo Que Quilmes Iba a votar A él Y bueno Y la verdad que Es una persona Que conmigo Este Nada Se comportó muy bien Siempre Para mí Es muy Una persona muy capaz Y que le hizo Mucho Bien al club Y bueno Este Yo le había dado Mi Nada Mi confianza Y bueno Había hablado con el presidente Y esto Que Nada Me pareció Que hubo una falta De respeto De parte del club Quilmes Este Que no Que Quilmes No vote Por eso no pasaba por nada Liga Nacional Lo tuyo No, no, no Liga Nacional Acá estoy Al otro día De todo esto Yo estuve En 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 Entrenamiento Hablé con los jugadores Le dije que esto no era nada De la Liga Esto es algo personal Esto es algo personal Mío Porque nada Porque yo me siento Me siento Mal La verdad Que es algo Que institucionalmente No me gusta Que las cosas Se manejen así Por eso es que Te vuelvo a repetir Quiero Antes de tomar Una decisión De si dejo El cargo O no ¿Puedes dejarlo? El cargo de secretario Sigo en comisión directiva Yo lo que El cargo De secretario general No frente De Liga Nacional No, no, no Yo digo Si yo no puedo Confiar En En mi gente En la gente Que estamos En la comisión directiva Tengo que dejar el cargo Este Creo Yo pienso así Que se yo Por ahí me equivoco La verdad que Adentro del club Nadie habló De echar a Javier Ni mucho menos Al contrario Siempre tiene el apoyo nuestro Este Jackson Jackson no está cómodo Dos veces Nos los hizo saber Que había cosas Pero bueno Él tiene una beba Muy chica Allá en Uruguay Medio que la está Extrañando Quería más juego Bueno Ahora se le está dando Más juego Nada Son cosas Chicas Menores Nada Importante Pero están poniendo Yo te remarqué Lo comenté en el programa Estás poniendo en la cabeza Vos y algunos más En un momento Donde está difícil la cosa Sí Obviamente Obviamente Yo De hecho Esto que te dije Que fui a hablar Con Con los chicos En el entrenamiento Es para decirles Que éramos conscientes De la situación En que estábamos Que 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 sabíamos A qué nos podíamos Atener Y que bueno Y que nuestro compromiso Era en estos siete partidos Tratar de jugar Lo mejor posible Ganar La mejor La mayor cantidad De partidos Y si eso nos llevaba Salir 18 El 12 A la noche Festejábamos todos Como si hubiésemos salido Campeón Y si no Estaremos preparados Para lo que nos toca Eso es lo que yo Le transmití a los jugadores Espero llegar al clásico Definido Eso sería Lo más Este Eh Lo que más deseo Pero bueno Este Para ver un buen partido De básquet Tranquilo Y como corresponde A un clásico ¿No? ¿Más para agregar? No, no La verdad que no Simplemente Este Que la gente Esté tranquila Que lo que estamos haciendo Es lo que podemos No No queremos hacer locuras Y Y Y un Es un juego esto Y tenemos que tomarlo como tal ¿Qué serían locuras? Hacer uno un recambio más Puede ser posible ¿No? Si hay que hacer un recambio Se va Se puede hacer No es que no Pero Pero Dentro de los De los límites Que nosotros podemos Eso es Nada más A seguir luchándola Y lo vamos a permitir Por básquet Dale Muchas gracias Nos vemos ¿Dónde? Si no No ¡Gracias! 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 ¡Dónde está! Gracias.